Fuimos la primera generación que empezó a soñar que se podía ser homosexual y feliz. Términos como familia, identidad, comunidad, trans, travestis... A partir de ahí se ha hecho una revolución maravillosa. Fulanita es tortillera. Y yo, pues yo también. La gente no sabe lo que sufrimos, mucha gente en aquella época. Los más pequeñitos, los más jóvenes, se acostumbran a que también hay dos chicos que se quieren, que hay dos chicas que se quieren. Pero sí, era una ciudad que tenía fama de tener mucha gente gay. Yo me lo pasaba a teta en una discoteca que se llamaba Valis. La pluma para nosotras y todos los que estábamos allí pensábamos que era revolucionario. Vamos, lo que sigue ocurriendo ahora. La pluma para nosotras y todos los que estábamos allí. Gracias.